Amigos Darío de Chile, mira, el Pururuna que me estabas preguntando, me hice la partecita del charango que me estabas diciendo hoy día y esto se encuentra entre el quinto espacio y el octavo espacio, ¿cierto? el punto apretas con este dedo índice, la quinta cuerda, en el séptimo espacio con este dedo anular, ¿cierto? esa cuerda y en el octavo espacio la segunda cuerda, tú tienes ese sonido, ¿ok? el punteo va de la siguiente, esa es la postura, ¿cierto? primera, cuarta, segunda, cuarta, primera, cuarta, segunda, cuarta esa es la forma ¿ok? ahí estamos entonces, sería va, sorry con el dedo, meñique, piezas en la octava debajo de la segunda cuerda, ¿cierto? corres, mira, a veces es fácil y práctico hacer las cosas de esta forma, a mí me resulta mira, saco esos dedos nomás y corro este para atrás, hasta ahí, hasta los terceres pasos, segunda cuerda y pongo el índice en este, en el segundo espacio, cuarta cuerda y es el mismo ampegio ¿me entiendes? puedes hacerlo así también en vez de hacerlo aquí, repicas con la cuarta cuerda le da un poquito más rápido, ya nomás sería entonces ahí lo practicas una vez, una vez y otra vez siempre empiezan practicando las cosas despacito no tan despacito, ya en mi caso me pierdo mucho pero, esa es la forma y después le da más rápido nomás y el ritmo sería Von aquí, ya ok, ya en mi caso, si no han disfrutado ¡Gracias! es mayor ahí sería todo minero ¡Gracias! Darío, eso sería todo, ojalá que se vea cerca si no me avisan, compadre y 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 ahí está mi amigo no me acuerdo mucho de las otras notas, pero ahí está ese es el punteo, Darío que te sirva y que te vaya a ayudar en tu trabajo estés bien y